Hola, buenas tardes. En esta ocasión vamos a platicar acerca de las ideas que nos permiten desarrollar investigación. Bien, el ser humano es curioso por naturaleza. Siempre le ha llamado la atención y tener respuestas respecto de las circunstancias que suceden a su alrededor. La palabra investigación viene de, digamos, a su vez dos palabras. Del prestijo in, que significa dentro, y de la palabra investigación, que significa vestigio. Por lo tanto, la investigación se puede entender como el rastrear los indicios o penetrar para saber más acerca de la cosa que se va a estudiar. Es decir, ahondar o indagar sobre un hecho para conocer aún más sobre eso. Pero, ¿qué es lo que se necesita o de dónde surge la investigación? Pues la investigación surge a partir de las ideas. Las ideas, en su mayoría, pueden ser vagas y todas estas ideas requieren de ser analizadas de manera cuidadosa para, a su vez, transformarlas en planteamientos más procesos y más estructurados. Los criterios para generar ideas son que, bueno, las ideas son aquellas que para la persona lo intrigan, lo alientan y también son aquellas ideas que no necesariamente son nuevas, pero algo muy importante es que deben de ser ideas novedosas. También, generalmente, se nos recomienda que las buenas ideas de investigación pueden servir para elaborar teorías y para la solución de los problemas. Cuando estamos iniciando una investigación, nosotros debemos de partir de ideas generales y cada vez hacerlas más y más específicas. También debemos de generar ideas, por ejemplo, a partir de leer revistas especializadas recientes sobre algún tema que nos llame la atención sobre algún tópico que sea de un interés común. También nosotros podemos generar ideas que se transforman en investigaciones a través de la conversación con investigadores. También de leer conclusiones o recomendaciones de trabajos presentados en algún foro científico o que estén en una tesis, en artículos de investigación. También es importante reflexionar sobre cuáles son las cosas que nos llaman a nosotros la atención, que pueden estar publicadas en las noticias, en el periódico, de escucharlas en la radio, o bien a partir de la conversación entre investigadores. Pero sobre todo también nosotros podemos generar ideas de investigación a partir de nuestra propia observación y detección de las necesidades. Estas ideas, a su vez, se van a transformar posteriormente en problemas de investigación. Por lo tanto, siempre una investigación, por muy irrelevante que consideremos que es una idea, puede ser digna de ser estudiada, siempre y cuando se consideren dos aspectos. Un aspecto es que esta idea ya haya sido también investigada previamente. Y dos, que no solamente estemos en el sentido común, sino que intentemos dar un paso más allá para que esta idea se convierta en una idea de parácter científico, dado que nosotros lo que queremos es responder a una pregunta de investigación. Siempre que estamos iniciando con una investigación, lo que podemos hacer de manera muy práctica es, primero que nada, elegir el tema de investigación. La elección de este tema, pues depende de varias cosas. De los gustos, los intereses de la misma persona. También de las recomendaciones que le haga otro investigador. O bien de dar respuesta a alguna necesidad específica en nuestro entorno. Una vez que hemos elegido nuestro tema de investigación, la siguiente pregunta que nos debemos de responder es, ¿en quién o quiénes lo vamos a investigar? Esto se refiere a la persona o unidades de observación que van a participar en nuestra investigación. Que pueden ser, por ejemplo, niños, adolescentes, adultos, en el caso de la adultez media, adultos mayores, etc. Pero también pueden ser otras unidades de observación. El tercer paso sería hacer una revisión de los antecedentes en relación a lo que sucede en ese tema de investigación. Es lo que se le denomina el estado del arte en el tema que nos interesa. Ahora, hacer esta revisión bibliográfica es fundamental porque a partir de ahí nosotros vamos a poder hacer un planteamiento de hipótesis. La revisión bibliográfica la podemos hacer en libros, también se puede consultar tesis y evidentemente en artículos científicos. Esta revisión hoy en día se nos facilita porque la podemos hacer vía internet. Entonces, existen diferentes bases de datos que son importantes y que contienen artículos científicos sobre la temática de interés. Entre las bases de datos que podemos consultar se encuentran, por ejemplo, ProQuest, se encuentra Escob y también, por ejemplo, Redalix. En el caso de la base de datos de Redalix, tenemos la ventaja de que todos los artículos son artículos completos y están en idioma español. Como en todos los buscadores, primero elegimos la palabra clave en relación a lo que nosotros nos interesa investigar. Le damos clic y, bueno, pues en la página vamos a obtener una serie de artículos que tienen que ver con la palabra clave que nosotros hemos elegido. Posteriormente, se les hará una explicación específica para el uso de bases de datos, como en este caso Redalix. Posteriormente, pues nos vamos a tener que dar a la tarea de dar toda, como les decía, una revisión sobre la temática de interés. Una vez que tenemos un marco teórico, hemos elaborado un marco teórico, va a ser posible el planteamiento de una hipótesis de investigación. También vamos a tener la posibilidad de identificar las posibles variables que estén incluyéndose dentro de nuestro estudio, identificar qué alcance de estudio queremos nosotros tener, así como los posibles instrumentos para la obtención de información. Todo el proceso de investigación es relativamente fácil en el sentido de que nosotros tenemos que ser muy ordenados en la búsqueda de la información. De manera concreta y para terminar, entonces podemos decir lo siguiente. Generar una idea depende de nuestros propios intereses, de la búsqueda de información, de conversar con investigadores. De esa idea tenemos que concretarla. Esa idea que surge de nuestro interés o del marco teórico o de nuestra observación, la tenemos que revisar en la bibliografía, identificar a los individuos que nos interesa analizar e investigar, elaborar un marco teórico, plantear hipótesis, establecer e identificar nuestras variables y también identificar nuestro instrumento. Bueno, pues por el momento, muchas gracias. Gracias.